Bueno, buenos días, buenos días, bienvenido a la hora de que estén en este video. Bueno, prácticamente estamos, yo bueno, esperando aquí, aunque no puede tardar. No, 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 no. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Con esta pregunta, Luana, levantarse la mano. A pesar de que me pregunté sobre la tarea del otro día, ¿usted no ha dejado la tarea en la plataforma y en el Facebook? Yo también no he dejado la tarea en la plataforma. De las industrias. A ver, pero dime una cosa. Buenas tardes, a ver. ¿Puedes hacer la tarea para poder responder a tu compañía? Dime una cosa. ¿Cuándo estamos acabando la clase de las industrias? ¿Hoy día o el día lunes? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. De lunas lo hicimos. A ver, pero dime, ¿hemos acabado el tema o no? Porque hoy día con los orales acabamos el tema. Si tú te acuerdas, tenemos dos horas de clase. Tenemos dos horas. La semana pasada yo dimos... Hoy día terminamos la clase de las industrias con los orales y la práctica, ¿ya? No hay una tarea. Porque si yo dejara una tarea después de cada clase... Profesor, no la escucho bien. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. La semana estaría dejando dos tareas. Y al final ustedes se estresarían. A la semana se deja una tarea. Que les quede bien claro, chicos, cuando terminamos la clase. Nosotros tenemos dos horas. La primera hora es de clase. ¿No? Y la segunda hora son de orales y prácticas. Ahí recién. Buenos días, profesor. No puedo prender mi cámara. No te preocupes. ¿Ya? Ahora sí. Otra consulta, Zumi. No, este... Lo Ana puse. Ya está. Ya está. Ahora sí. ¿Ya? Vamos a compartir la pantalla. ¿Ya? Ahora, aquí donde dice... No sé si ustedes pueden ver mi escritorio. ¿No? Acá viene la parte... Este es el B, profesor. Acá viene la parte que dice arte. Acá hay un PDF. Este es el B, profesor. En este PDF. ¿Ya? Que te lo voy a mostrar aquí. Lo anda. ¿Ya? Están todas las tareas. Todito. De todos los grados. ¿Ya? Aquí está la trayectoria universal de segundo. Y acá está su tarea de tercero. Que hoy día... Que hoy día... Tengo que subirlo cuando termine esta clase. O sea... Según las normas del colegio... Dos docentes tienen hasta las cinco de la tarde... Para... Subir la clase. ¿Por qué? Las clases terminan a las tres. No, sí, profesor. Es que yo hago mi tarea... El mismo rato. Apenas termina la clase. Yo hago mi tarea. Está bien. Ya. Se te comprende por eso. Pero tienes que comprender que... Uno... Yo... No es la primera vez que lo digo. ¿No? Que... Nosotros tenemos dos horas. Y que yo dejo la tarea... Cuando terminemos la clase. Ahorita vamos a empezar con los orales. Y una vez que termine... Recién... Ya. Voy a dejar la tarea. La tarea ya está escrita ya. Ya está escrita. La vamos a ver. Recién... ¿Sí? Entonces... Terminamos el tema de la... Si terminamos un tema... Y si... Y si va a haber orales... Después de los orales... Recién... Va... Va a publicar la tarea. Claro. Mientras que ustedes están haciendo la práctica... Que dura cinco minutos... ¿No? Yo estoy subiendo la tarea. ¿Ya? Y eso que... Y eso que ya... Eso ya... Eso te acuerda. Ahora sí. Vamos a empezar con los orales, chicos. Vamos a empezar con los orales. Vamos a empezar con los orales. Ahora sí. Rápidamente... Vamos aquí. A ver. Vamos a... A traer... A la ruleta. Vamos a invocar a la ruleta. ¿Ya? Ahora que... A ver. Ya. A ver... Ah... 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 ¿Dónde está? Mi oraleeta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a cerrar aquí. No quiere ingresar. No quiere ingresar. Vamos a hacer un comentario A ver No le escucho bien Matías, debe ser tu micrófono ¿Los demás me escuchan? Sí, lo escucho Sí, lo escucho, profesor No le escucho muy bien Profesor, creo que es otro grado No, no No es el primer secundario Sí, porque Tengo que cambiarlo, pues Tengo que cambiar, tengo que pasar La sexta de primaria Sexta de primaria Ahora sí Empezamos Vamos a ir rápidamente Pantalla completa Profesor, voy a decir el tema de las industrias ¿Cierto? Exactamente, porque este es El último tema que hemos hecho El tema De las industrias A ver Aquí le tocó Ya está Antonella Fuss Antonella, ¿estás aquí? Antonella Fuss Antonella Fuss a la una Antonella Fuss a las dos Antonella Fuss a las tres No no está No está No está, profesor Ya, a ver No está Entonces Se le coloca falta Hasta que venga Cuando venga Antonella Fuss Ahí recién Ahí va a estar Fuss S de falta Hasta que venga A ver Seguimos aquí A ver A ver A ver Sumi Está aquí Sumi Acevedo Sumi Sí, profesor Estoy aquí Ya está Acevedo Justo acá A ver Acevedo Sumi La pregunta La siguiente A ver Eh La industria Dice Que dice Tiene Como propósito Tiene como propósito Eh A ver ¿Cuál es Cuál Cuál es el nombre Sumi De la industria ¿Ah? Que produce Aceites Para el consumo humano ¿Cuál es el nombre De la industria Oleaginosa? Oleaginosa Oleaginosa Exactamente Sumi Acevedo ¿No? Sumi No Sumi Acevedo Ah Sumi Acevedo Vale No 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 A ver Ya Tenemos aquí A González Fabricio ¿Está aquí González Fabricio? ¿Está aquí González Fabricio? No está No está No está No está No está En las clases En esta semana Creo que no está No No está Profesor González Fabricio ¿No? ¿Pero este ¿Quién está? ¿Fabricio? González Fabricio Sí La gracias Pasada No vino A él Si está aquí González Fabricio Vamos a pegarlo Cuando él venga Ya le preguntamos ¿Ya? Si no viene Bueno ya No se puede hacer nada Eh Chico Le voy a pedir un favor ¿Ya? Uno No hagan el grupo ¿No? Eh Porque Uno ¿Tú sabes que hay una mamita Que está viendo el video? ¿No? Y ustedes dicen No está González No está González ¿No? Y si él estuviera ¿Ya? Porque hay algunos saludos Que de repente Eh No pueden hablar Porque su micro Puede estar malogrado ¿No? Van a pensar Que le tienen cólera Al chico Así que tengan mucho cuidado ¿Ya? Yo Legalmente tengo que llamarlo Tres veces ¿No? Para justificar Que no ha venido ¿Ya? A ver Ortega Andy Ortega Creo que estoy aquí Ah Ortega Está aquí Ya A ver Ortega La pregunta es la siguiente A ver Tengo su comentario Otro minuto A ver Eh No le vamos Profesor Le estoy muy bajo Lo demás me están escuchando Lo demás me están escuchando Antonella A ver Ya La pregunta es la siguiente A ver Eh La industria de bebidas ¿Qué es lo que fabrica? ¿Qué fabrica la industria de bebidas? Ortega A ver Ortega Lo que me dicta La industria de bebidas ¿Qué es lo que produce? A ver Ortega A la onda Profesor No le escucho Otra vez A ver ¿Qué es lo que? ¿Dónde estás Ortega? No te veo yo A ver La pregunta es la siguiente A ver ¿Cuál es la finalidad De la industria Fiderúrgica? ¿Cuál es la finalidad De la industria Fiderúrgica? A ver Ah Ortega Ortega A la onda Profesor Este Espiritu Os El vino La cerveza Y la cibra No Dijimos Industria Fiderúrgica La industria Fiderúrgica Tiene la finalidad Producir Acero ¿Ya? A ver Chicos Escuchando bien ¿Ya? Escútenme bien Ortega ¿No? A ver El El Zoom ¿Ya? Está Está configurado Solamente Me enseña A los alumnos Que tienen Su cámara ¿Ya? Los alumnos Que no están Con cámara Yo no sé Si están Con su manual Abierto ¿No? Y por eso Me dicen No lo escucho Profesor ¿No? O sea Me están diciendo No me escuchan ¿No? Cuando los demás Grados Todos me han escuchado Y es mi misma voz ¿No? Entonces yo me pongo A pensar No me pone La cámara El alumno ¿No? Me dice Repítame la pregunta O el alumno No me escucha ¿No? O como no me pone Su cámara Yo puedo pensar Porque todos Tienen derecho A pensar Así como Compañera Ustedes opinan Yo digo No me muestra Su cámara Como yo sé Que este alumno No está viendo Su manual ¿No? No se puede Lamentar eso Porque yo sí Me pongo a pensar Esto Yo sí Me pongo a pensar Esto ¿No? Y por eso Ese chico Yo le cambié La pregunta ¿Ya? Y él me respondió Lo que yo le había Preguntado antes Profesor No se escucha bien ¿Puede hablar Fuerte? Más fuerte Ya no puedo hablar Porque así es mi voz ¿Ya? Así que Traté Desarcalte Tu audífono Porque En los demás Salones No me dicen nada Yo no le escucho Profesor Ahora sí Yo también Yo también Profesor Le puedo escuchar Continuamos A ver Continuamos Profesor Yo no le escucho Le escucho Los demás Me están escuchando A ver Vale Seguro será su audio De los demás Valentina A ver Valentina Que se la escuchan fuerte ¿Dónde está Valentina? Y profesor Es que a los demás Es un ejemplo Azul Y cuando ha hablado Si le escucho Ya Ah, voy a para continuar Rápido A ver Valentina A ver La industria ¿Qué tipo de actividad es? ¿Qué tipo de actividad Es la industria Valentina? A ver Valentina A la una Valentina A las dos Valentina A ver ¿Puedes tu respuesta Valentina? Pero Informativa Exactamente Valentina Las industrias Son una actividad Transformativa Valentina Y negociada ¿No? A ver Seguimos aquí A ver Vamos Continuamos A ver Ya saben Que los que han llegado Tienen que esperar Al último Y eso Si es que nos alcanza La hora A ver Porque ya han sido Llamados Ana Aquino ¿Estás aquí Ana Aquino? Si profesor Ya está Ana Aquino La pregunta es la siguiente Ana Aquino A ver A ver A ver ¿Cuál es? ¿En qué consiste La industria azucarera? ¿En qué consiste La industria azucarera? A ver ¿Cuál es? A ver En esa industria Se muele Una caja de azúcar No, no Se mueve No ¿Cómo vuelve a repetir? En la industria azucarera Se muele La caja de azúcar Y es un producto No, no Ahí no La industria azucarera Muele ¿Cómo dijiste? Una caja de azúcar No, no es caja Es caña de azúcar ¿Ya? Caña de azúcar ¿No? Tú te estás confundiendo ahí Pero no te preocupes Ya Voy a considerarte Pero tienes que pensar bien No es caja Es caña de azúcar ¿Ya? Tú te has confundido ahí ¿Ya? No te preocupes A ver Seguimos ahí A ver Matamoros ¿Estás aquí Matamoros? Ya Matamoros A ver Matamoros ¿Dónde estás? A ver Vamos a ver Matamoros A ver ¿Cuál es el propósito De la industria láctea? Producir leche evaporada Leche condensada Y leche en polvo Ya está Perfecto Ya está A ver Matamoros ¿No? M De Matamoros Continuamos A ver Nos dice aquí Lo siguiente Álvaro Brian ¿Estás aquí Álvaro Brian? Presente profesor Profesor me lo tocó a Víctor 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 de la Cruz Víctor de la Cruz ¿Estás aquí Víctor? Ya Víctor Llegó tu momento Víctor Tú tranquilo Yo nervioso ¿Ya Víctor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Víctor? No lo veo No Bueno Asumir Que está ahí A ver Víctor La pregunta La siguiente ¿Cuál es la finalidad Que produce La industria Oleoginosa A ver Víctor ¿Qué produce La industria Oleoginosa A ver Víctor A la una ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué produce La industria Oleoginosa A ver Víctor Víctor A la una Víctor A las dos Víctor A las tres ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿El grano? ¿Cómo? ¿El grano? No La industria Oleoginosa Produce el aceite Víctor ¿Ya? Por lo que Aceite para el consumo Humano Aceite para el consumo Humano ¿Ya Víctor? Víctor No Vamos a revisar esto A ver Echeverría ¿Estás aquí Echeverría? Echeverría Ya está Echeverría Llegó su momento Ya No sé dónde está La otra Que está sin cámara Pero bueno Pobre que te demore Los que están con cámaras Yo desconfío Entonces Están ahí con sus manos Están escondidos A ver Echeverría A ver La industria De bebidas Se fabrica La industria De bebidas Que fabrica A ver A la una Cristiana A las dos ¿Bebidas? Obviamente Que produce bebidas ¿Qué bebidas? Dos Tres A ver Muchos ¿Qué más? Coca-Cola A ver Víctor La industria De bebidas Produce Uno Las gaseosas ¿Ya? Y las Las bebidas Gaseosas Y las bebidas Alcohólicas ¿Ya Víctor? Acuérdate bien De eso Las bebidas Gaseosas Es Cristian Profesor La Cristian ¿Ya? Pero te voy a considerar Porque me has dicho Uno que sea ¿Ya? Pero para Pero en un examen No puedes hacer eso ¿Ah? En un examen No Ahí tienes que ponerlo Todito ahí ¿Ya? Y eso que es poquito A ver Sigamos aquí A ver A quién le toca A ver Dominguez Mía ¿Estás aquí Dominguez Mía? Dominguez Mía A la una Dominguez Mía A las dos Dominguez Mía A las tres No está Dominguez Mía No está ¿Ya? Se le ha llamado Tres veces Cuando ustedes No puedan usar Su micro ¿Ya? Pueden usar El chat Del Zoom ¿Ya? En este caso Su compañera mía Tampoco se está Comunicando Por el Zoom Por el chat Del Zoom Entonces No ha venido Pues No ha venido Tu compañera Ojalá que venga Más tarde Para poderle tomar El escolar A ver Ya Vamos aquí A ver A quién le toca Antón Manrique Antón y Manrique ¿Estás aquí Antón y? Sí profesor Profesor ¿Vamos a volver A entrar? ¿A dónde? No A la clave No, ahí nomás Faltan 20 minutos A ver Ya a ver Manrique Es que profesor Sí profesor Sí profesor Es que la reunión De padres Ah, eso no quiere A qué Ustedes quieren estar A las dos A las dos Eso no tiene que ver Nada con nuestra hora Nosotros acabamos A las dos días ¿Ya? La ¿Cuál es la finalidad De De la industria Siderúrgica? A ver Antón y Manrique ¿Cuál es la finalidad De la industria Siderúrgica? ¿Producir acero? Exactamente Producir Acero Ya A ver Seguimos aquí A ver Tenemos aquí El siguiente Participante Estamos en el minuto 23 Minuto 24 Prácticamente ¿No? Girao Leonel ¿Estás aquí Girao? Presente Girao Leonel A ver Girao Presente La pregunta es la siguiente Girao Leonel A ver ¿Dónde está con tu camarita? ¿Dónde está Girao? Ahí está Girao Leonel Matías No Girao Leonel Matías Presente La pregunta es Las industrias ¿Qué tipo de actividad son? La industria ¿Qué tipo de actividad son? A ver Leonel A la una Leonel A las dos Leonel A las tres A ver Dime Leonel ¿Mecropolitano? No Son industrias Transformativas ¿Por qué se le llama Industrias Transformativas? ¿Por qué? Porque Transforman Los recursos Naturales En productos Nuevos ¿Ya? Tienes que repasar Leonel A ver Seguimos ahí Realmente A ver Nos quedan tres participantes Y luego Los que han venido Tardes Álvaro Brian A ver A ver A ver Brian La pregunta La siguiente Brian A ver Eh ¿Cómo se define La industria azucarera? A ver ¿Cómo se define La industria azucarera? Es la industria Que Se encarga De crear azúcar ¿Cómo? Moliendo La caña de azúcar Y qué tipo De Hasta aquí Ya está bien Ya Está bien Ya Ya Y crea Y crea Azúcar rubia Y el azúcar Refinado Ya Ya Exactamente Ya está Pues no solamente Te iba a preguntar Eso Eso lo iba a guardar Para otro alumno Pero ya Que lo dijiste Ya Pero igual Felicidades por ti A ver Ya Ahora sí Solamente Nos faltan dos alumnos Aquí Dos Y los que han venido Tarde A ver Profesor ¿Sí? Yo no estoy en la ruleta Pues No Yo he venido Este temprano Hay algún Sí Ahí te llamo Ya Lo que pasa es que Tengo que actualizar Sí profesor A mí no No estaba en la ruleta Profesor Tiene que decirme Pues lo que no estaba Tú sí estabas Antonio Lo que has venido Tarde Has venido Tarde Lo que ha venido Tarde Sí obviamente Que no van a estar Pues Por eso yo lo voy A volver a llamar Ya A ver Valeria Sí estaba Profesor ¿No está Valeria? ¿No está Valeria? A ver Vale Está Valentina Valeria ¿Estás aquí? ¿Sí está? Sí Estoy A ver Ya La Industria ¿Cómo se define La industria De bebidas? ¿Cómo se define La industria De bebidas? A ver Valeria Fabrica Las gaseosas Y las bebidas Alcohólicas Ya Exactamente No te olvides Gran variedad De bebidas Alcohólicas Hay un montón De cervezas Alcohólicas Ya Pero está bien Valeria Por así Seguimos aquí A ver Ya Luana Llegó tu momento Luana A ver Luana Tenemos la siguiente Pregunta A ver A ver A ver Luana ¿Estás ahí? Sí Presente A ver ¿Dónde? En ¿Dónde? ¿En cuál De las tres regiones? ¿Tres? ¿Ya? Predomina Las industrias A ver Luana A la una Luana ¿Cómo dijo Las tres industrias? No Te dije ¿En cuál De las tres regiones? ¿Ya? Predomina Las industrias Luana ¿A la una? ¿La costa? Exactamente En la costa Luana ¿Ya? A ver Ya Ahora voy a llamar a los que no estuvieron A ver Ya llegó Dominguez Mía ¿Ya está aquí Dominguez Mía? A ver Que todavía no viene Ya No está profesor A ver Antonella Fuss ¿Ya llegó? Ya llegó Antonella Fuss ¿Estás aquí? Ya Presente Ya La pregunta es la siguiente Antonella Fuss A ver Vamos aquí Eh ¿Por qué son importantes Las industrias? A ver ¿Por qué no se da trabajo? Exactamente ¿No? Nos da Mucho trabajo ¿Ya? Exactamente Antonella Fuss Bueno Había varias opciones ¿Ya? Había varias opciones ¿No? Pero es válido ¿No? No me voy a hacer A ver Eh Yo hasta aquí Yolanda Está aquí Yolanda Yolanda Presente Yolanda En otro momento A ver Yolanda La pregunta es Las industrias ¿Qué tipo de actividades son? Transformativas Exactamente Son actividades Transformativas Y ahora nos falta Pallé Pallé ¿Estás aquí? Pallé Está aquí Pallé 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 a la una Pallé a las dos Pallé a las tres No ha venido Esto sería Tu sexta falta De Pallé No ha venido Pallé Ahora sí chicos Mientras que Faltan diez minutos Y la práctica Solamente dura cinco Así que Tenemos tiempo de sobra No sé por qué Se desespera De venir a la reunión Dios mío Pero no está Todavía Claro Como siempre Le digo yo La práctica No está Porque yo Tengo que Activarla ¿Ya? Entonces Profesor Cúlgela antes Para tener más tiempo ¿Ya? ¿Pero para qué Tienen tiempo Ustedes? Son cinco Preguntas A ver Aquí tenemos ¿Ya? Que son cinco Preguntas ¿Ya? El examen Está programado Para las Vamos a poner acá Para editarlo Profesor Póngale para las Dos y cinco Voy a poner acá Dos y Seis No dos y siete Lo voy a poner ¿Ya? Para que tengan dos minutos De entrar A las Dos Y Tres ¿Eh? Y no se diré Termina el examen ¿Ya? Tienen siete minutos Son cinco Preguntas ¿Ya? Si está Ahorita Lo voy a Lo voy a activar Falta todavía Eh Faltan dos minutos Todavía Tienen que esperar Dos minutos ¿No? Ya está publicado Ya lo pueden ver ¿Ya? Faltan A las Dos y siete ¿No? Porque algunos Acuérdense que Algunos De sus compañeros Tienen problemas Con internet Y se demoran En entrar También hay que Pensar en ellos También Sí Matías Matías ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuánto tiempo Vamos a tener Para resolver todo? Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Cinco minutos Seis minutos Seis minutos No ¿Cuál tres minutos? Son cinco De dos y siete A dos Y doce ¿Cuántos minutos son? Ah Pensé que era dos y trece Ah no Tan malo no soy Tan malo no soy Así que Profesor Profesor No En el examen No En la práctica Me dice No Todavía no puedes entrar ¿Ah? Todavía no puedes entrar Ah ya No 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 A ver Chicos Ustedes Me Me están diciendo Como si fuera la primera vez Que tomo la práctica La práctica se activa A las dos Y siete Y todavía son las dos y seis Lo que yo quiero ahorita Es que ustedes Estén listos para Entrar Porque hay algunos De repente Que recién están haciendo Su data-cole Recién están buscando El curso de personal social Ya pueden entrar chicos Ya pueden entrar Ya pueden entrar Ya pueden entrar Ya pueden entrar Rápidamente Ya Aunque se acabe el Zoom Porque en el Zoom Faltan cinco minutos Ah Faltan seis ¿No? Pero bueno ¿Ya? Si usted tiene cinco minutos O sea Hay tiempo de sobra aquí ¿Ya? Al menos hay tiempo Para que yo pueda ver O para que usted Si lo desea Pueda ver los resultados Ya puede estar A ver Pero pensar ¿Se pone guión O se pone coma? Coma Se pone coma A ver Tiene que ver su tutorial ¿Ya? En Todos tienen Un tutorial Ahí les explica Se tiene que poner Coma ¿Ya? No guión Se pone guión ¿No? A ver ¿No? Profesor Una pregunta Tengo Tengo que poner Por ejemplo Quiero poner Gaseosa Por ejemplo Pongo Gaseosa Gaseosa Tienes que fijarte Si la oración Está en plural O en singular Ahí tiene que ver eso A ver No me estoy preguntando Porque se supone Que ustedes Llevan lo que es Comunicación integral Y ahí saben Que Todo en minúscula ¿No profesor? Todo en minúscula Profesor Está ahí En una pregunta Dice La industria Y Este viene un guión Después Tiene por finalizar Producir Producir Dice Ya Tienes que poner Uno Nada más Ya Pero profesor Ahí Es para marcar Ah no Pues Ahí Todas las preguntas Están bien Ahí Solamente Que tú tienes Que completar Ahí Es que ahí dice Tiene por finalidad Producir Y otra vez Dice Producir Ya Y luego ¿Qué te pide? Y no sabemos Qué dice después Nada más Pero ¿Para qué? Para completar Para Ajá Es para completar Ahí tienes que completar Solamente una palabra Nada más Fue Pero no sabemos Qué industria Al final dice Producción Tiene que leer Lo demás Fue Para saber Es que Profesor Dice Para Para producir Y ya no dice Qué producto Va a producir Si no Dice La industria De bebidas Comprende La fabricación De bebidas Tal Y tal Luego te dice La industria Tiene por finalidad Producir Ahí Ya Esta no la hagan Entonces ya La número uno No la hagan Ya Hagan la número uno Entonces Solamente Hágame La dos La tres La cuatro La cinco Nada más Ya Ya terminé Se lo voy a enviar Entonces Lo que termine Se lo voy a enviar ¿Dónde le envié Profesor? Ahorita Te voy a poner La tarea Porque si no Aquí Las alumnas Que Se puede Spacar Profesor Yo ya le envié Ya Espera este momentito Profesor Ya A ver Por Retirar Ya Se puede Retirar Ya Ok Profesor Yo les voy a aumentar Cuatro puntos Yo les voy a dar Cuatro puntos A todos Con la pregunta Que está mal Fórmula A la nota Que saquen Por ejemplo A ver Pásalo Profesor Ah A ver Vamos a ver Como va Ya Ya Lo que No Profesor Y que Es Procesar Procesar Producir Producir Profesor Chao 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 A ver Ya Vamos a ver Aquí A ver Voy a reiniciar Chao A ver Ya Entonces Acevedo 12 más Cuatro 16 Igual aquí Álvaro Tenemos un comentario Acá A ver Parece que Blania No estaba atento A ver A ver No ha venido Víctor de la Cruz No puedes ingresar Víctor Ha venido Pero no puede ingresar Estoy viendo Que no puede ingresar De la Cruz Estás ahí Pero eso Ya terminé Mi examen De la Cruz No Donimo Enrique Y de la Cruz Profesor 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 Qué raro Que todos hayan Tocado en su case Ya finalizaste Mira Proba Proba Profesor Qué raro 12 Pero a mí me preocupa A ver Echevarría 2 12 12 12 12 También todos Tienen 12 ¿Y tú? 12 A ver De la Cruz ¿Estás aquí? Profe Profe Ya le envié Mi examen ¿De la Cruz? Don Miguel Mira Tampoco no está Mira Recíde la clave Detrás de la Cruz Profesor Todos tienen 16 Sí Menos Andy Salvador Porque 8 más 4 Es 12 Ya Y todavía falta Antonella Cruz Y De la Cruz Y también Dominga Es mía ¿Sí? ¿Ya me puedo retirar? Los que han entregado Ya se puede retirar Ya Ok Profesor Si yo he sacado Por ejemplo Un 16 Ahí ¿Cómo va a aparecer En la plataforma? ¿Ad? ¿O qué? 420 Fuego Ah ya Pero en la plataforma Va a aparecer ¿Ad o Ama? Ah No, mira Profesor Usted nos dijo Que era según Lo que poníamos Acá dice Las bebidas Comprende la fabricación De bebidas